Quiero escapar de este lugar donde la tecnología todo ya contaminó Todo es por mensaje de voz, ya no hay saludos sinceros Ni pensamiento crítico, quizá estoy perdido Más adelante me vaya a encontrar de todos modos esta forma de vida Para mí es criminal, quiero escapar de todo este monopolio Gente que solo quiere dinero, no le importa el medio Explotar a un hermano, contaminar a los demás con alimentos malos Yo lo tengo claro, solo quiero vivir aunque mucho dinero no pueda conseguir Lo importante es obtener buenos momentos de felicidad Que la vida es corta y pronto acabará Es por eso que solo quiero amar Es por eso que busco felicidad Quiero escapar y ser un punto aparte Ya que esta cultura se volvió moda Ya no hay seriedad, todo es joda La droga que te mata lentamente las neuronas Ya no queda nada, nadas En un mar de felicidad, felicidad ficticia Que cualquier alucino no te traerá Yo ando por este mundo haciendo freestyle y sonriendo que una sonrisa ante todo es lo esencial Debes andar positivo, que este mundo es complejo y la vida un misterio Quiero escapar de músicas vanas que solo contaminan a niños en su propia casa Con tanta letra mala que solo incita a ser huevadas Menea, menea y queda el cerebro revuelto No lo es, implementan buenos criterios Televisión que solo cumplió una misión y el haz de desinformar A su entojo todo manejar No creo en estados ya que la mente universal es amplia Quiero escapar de esta soledad Sacar toda esta duda existencial Que poco a poco me empieza a desgastar De tanto pensar en el mañana empieza un nuevo día Todo normal hasta que me cuestiono de mi que será Todo viene y va, es lo que más me jode Y con todo esto debo lidiar Lo notarás, quiero escapar Con todo esto debo lidiar